La Universidad de El Salvador La Universidad de El Salvador La Universidad de El Salvador No, no, no es justo que la situación económica de la persona está por el suelo pues y eso vendría a ser un cargo más en el bolsillo o sea no puede, los salarios son los mismos o sea es un cargo más todavía Sí, yo le estoy de acuerdo realmente, que si ellos no están de acuerdo, si ellos no les generan ganancias, como te digo, o sea, que venir a retirarse de ese negocio, pues que pongan cualquier empresa, o como el señor este, que dijo que querían comprarse un burro, entonces que pongan una venta de burros, o que te ayuda. Yo pienso que quieras o no, va a afectar a la población, por el mismo hecho de que los que siempre salen ganando son ellos, los beneficios que siempre al final traen, es que ellos, porque quieras o no, se los retiran, ellos van a aumentar el pasaje, entonces, se está pensando también darles dinero, pero de lo que se va a quitar para el seguro de terceras personas, para que compren nuevas unidades, Pero si fuera realmente un negocio que a ellos no les rindiera, que no obtuvieran ganancias, no estarían en eso, entonces al final siempre los que vamos a salir más somos nosotros, sí, sería de que las personas, ya que el gobierno, la que sea, que van a negociar con ellos, estipular términos que realmente, si le van a aumentar el pasaje, que sea el buen servicio para nosotros, pues porque realmente es un mal servicio, y si no, que mantengan las mismas tarifas. Exacto, que la verdad es que siento que el presidente es un poco concreto con lo que él piensa, así creo que él hace como más bien le parezca, porque el tema de la posición, que él no iba a cometer el error de esa títere como los demás presidentes habían hecho en el pasado, como el panel de arena, entonces, me he fijado que en las últimas elecciones de alcaldías, como que los dirigentes del FMLN, como el que le quisieron echar la culpa a él, verdad, de su mala gestión, pero pienso que él se lo dijo claramente, yo no tengo culpa de que, de que ustedes han tenido un mal manejo de las alcaldías, verdad, y por eso fue que les digo que perdieron bastante popularidad en la población, porque la verdad es que el pueblo es el que manda y dicen que no les gusta, lo cambian, él es un gobernante, no debería dejarse mandar por los dirigentes políticos, verdad, y para decir que estoy de acuerdo y en parte de ese acuerdo, porque en tratar de hacer las cosas a su manera, puede, puede estancar, verdad, el desarrollo del país, y por lo cual, como al final les puede pronunciar las leyes, pero la asamblea electiva es parte decisiva también del país, estaría bueno que tendrían una parte de acuerdo entre las dos partes, entre el partido y el presidente. Deberían de trabajar en conjunto para hacer una mejor obra social y así ayudar a nuestro país. Realmente, para mí, sí, pero sería muy difícil de conseguir, ya que las ambas partes están muy peleadas, se podría decir, así que sería muy difícil que trabajaran en conjunto, aunque esa sería la solución que todos buscamos. Bueno, realmente, que hagan mesas para discutir en qué forma se podrían unir y mejorar las condiciones y las relaciones que tienen entre ellos. Bueno, desde el principio se veía, verdad, un presidente con una camisa blanca y el cual no se ponía la camiseta roja, yo creo que no es algo que es extraño, verdad, sino que desde antes se veía venir, verdad, es decir, el partido maneja, digamos, una política diferente, una ideología diferente, con la cual difiere, verdad, con lo que es el presidente. Bueno, la solución, yo creo que lo que la sociedad quiere es que se llegue a puntos concretos, a puntos en común, yo creo que, aunque sean pensamientos diferentes, en algunas cosas deben de coincidir, verdad, y esas cosas son las que se deben de cambiar, y yo creo que algunos pasos se están haciendo, verdad, pero quizá ese choque, ese, quizá no impide, quizá, pero lo que debería de hacerse es eso, verdad, ver cómo se deja atrás, digamos, algunos intereses y se lucha por cuestiones bien concretas, verdad. Creo que es, bueno, la recomendación sería que la ciudadanía, la ciudadanía, perdón, que no se desanime, pues, que puede estar un gobierno, puede tener problemas, pero aquí en El Salvador no se ve adelante, sino es por los estudiantes, por los trabajadores, y pues hay otras maneras de organizarse y cómo hacer política, no sólo por el gobierno, por un órgano de gobierno, por una institución, hay más maneras de hacer política. Siempre lo que están haciendo, deberían preocuparse por cosas mucho más importantes, más que por diferencias políticas, personales, o por venganza. Deberían de pensar en el futuro, en el presente y en el pasado. Yo creo que, en primer lugar, dejar de lado el orgullo, empezar a trabajar juntos. ¿Ves? En lugar de pensar en las cosas que los separan, buscar algo que los una para trabajar por el país. Pues, sólo hay que pensar que este tipo de gente es la que nos está dirigiendo, gastando tanto dinero para reuniones y cosas, o sea, pues aquí todos vivimos de una manera bien distinta, verdad, y ellos saben la realidad en la que vivimos y deja mucho que pensar, la verdad. Bueno, por lo menos de nuestro lado, igual, o sea, cada quien debería intentar dar de su parte para, pues claro, como nosotros somos el futuro del país, verdad, entonces, cada uno de nosotros debería de dar algo, o sea, un granito de arena, ya con algo pequeño, yo creo que todos podemos hacer mucho. Y de parte del gobierno, pues sí, la verdad, debemos de exigir los derechos, porque, pues, hay que hacerlos cumplir, por algo están, verdad, y nos están violando, por eso estamos sufriendo, uno está sufriendo extrema pobreza, está sufriendo de muchas cosas, y la verdad que es muy necesario exigir los derechos, porque hay gente que no se anima a hacerlo, y pues, pienso que si alguien se anima, pues muchas personas más pueden hacerlo. Y, en general, se supone que tienen que ser. Realmente la gente no lo sabe. Bueno, claro que se le puede dar solución, pero siempre hay intereses particulares. Puede ser de que realmente la derecha y la izquierda reflejan lo polarizado que está en el país. Así, como se ve en la asamblea, así son los argumentos islamistas que la mayoría tiene. Y realmente se pudieran sentar a hablar y poder hacer algo en común, pero como en realidad todos quieren seguir su lado y no mejorar en sí algún acuerdo o algo que van a tener carreteras de educación. Una luz de esperanza es la que todos deseamos para nuestro país por estos problemas políticos que ahorita está pasando. Con esto damos por terminar agradeciendo a nuestros jóvenes universitarios. Con mi camarógrafo José Daniel Ramos y su servidor Benjamín Rodríguez para Foro Ciudadano Canal 8.